De su lado, los creyentes en contra del legislador afirmaron que la acción de la Procuraduría General constituye una victoria para los organismos de la sociedad civil que han luchado en contra de Félix Bautista. Paloma Félix tiene el reporte, ella está en directo. Paloma, buenas noches. Paloma Félix Bautista y requerimiento de juicio depositado ante la Suprema Corte de Justicia. De que por fin lo hicieron. Estamos hablando de una persona que ni siquiera la procedencia de su fortuna puede explicar a lo largo de todos los años. Finalmente se va a dar un ejemplo de que en la República Dominicana el ser político y sobre todo de estar en el gobierno no es un impedimento para que corran la misma suerte que le ha correspondido correr a muchos ciudadanos. Se recuerda que estos organismos han sido los principales promotores de que Félix Bautista sea investigado y sometido a la justicia. Nosotros en el 2012 pues tuvimos a bien presentarlo ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Esta es la combinación de un esfuerzo de la sociedad civil por año que fue la primera persecutora de Félix Bautista. El primer querellamiento que se presentó se presentó por miembro de la sociedad civil. Félix Bautista es acusado de hechos graves de corrupción y de lavados de activos. Es toda la información. Retorno contigo. Muchísimas gracias, Katherine. ¡Gracias!